Ya están las estadísticas, ya están los equipos puestos en el terreno de juego, ya están los árbitros encargados, ya están las banderas, así que señoras y señores, vámonos, vámonos con el protocolo de esto que es la gran final de vuelta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí, señoras y señores, ahora sí, lo que todos estábamos esperando, lo que estábamos esperando a lo largo de esta semana, a lo largo de estos seis días después de la final de ida. Arranca la final de vuelta de la liga de balompié mexicano, el pilotazo largo buscando a Lojero, Lojero la mata de pierna derecha, cuidado que viene Lojero con el primero. Gol, 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 gol de Chapulineros de Oaxaca. ¡Primeros cuatro minutos de partido! Sí, señoras y señores, quiere responder. Ábrese hacia el costado, la tiene Hugo Vázquez, manda el tiro, centro, cuidado con esta, está dentro del área, el disparo. Impacto adentro, impacto adentro del área, Nesta Fútbol Club, oportunidad para los Chapulineros, viene el centro, el servicio, el disparo. Gol, la sorpresa por parte de David, el pitiaba a los que arrancaba hacia el costado de la izquierda. Buena oportunidad, manda el tiro, centro, el taquito incluido, Vicente Morales. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Pero pega, le viene con el derechoso Lojero. Héctor Lojero. El servicio la tenía Arellano, la deja pasar Vicente Morales, la tiene Rubio, cuidado con Rubio, manda el tiro, centro. Cuidado con esta jugada prefabricada por parte de Neza Cosiéndola desde los tres cuartos de cancha La tiene en parte final del partido Manda el servicio, el pelotazo El balón permanece adentro del área La tiene Jair Rubio Rubio se toma su tiempo Va sobre Ter, manda el tiro centro Cuidado con que se den la vuelta Dejan el balón servido, el disparo El balón, la oportunidad Luis Robles en el fondo La tenía Arellano, va desde atrás Viene oportunidad de disparo Impacto que pasa rozando prácticamente el travesaño de Alaina Estrada Lo vemos en pantalla Venía el impacto de la liga, balompié mexicano Viene oportunidad para Neza Acá hay el segundo Venía la oportunidad Pero antes hay infracción Señor Fabián Cervantes Jugada cerrada Jugada global en empate Tiene el servicio, el tiro de esquina Rechose defensivo Van hacia los tres cuartos de cancha Quieren abrir por el costado de la izquierda Van a llegar a línea de fondo Van a venir con el centro El balón permanece adentro del área Viene el disparo La chilena, el cabezazo de todos lados Dispara el conjunto de Neza Fútbol Club Lluvia de pelotazos Lluvia de impactos Y ninguna Ninguna señor Fabián Cervantes Logra ingresar en la calle Aprovechar algo en esa Si quiere tener oportunidad De sacar el partido Cuando el árbitro dice Se acabó Se acabó Señoras y señores Se acaba la gran final Y con un marcador global De cuatro goles por tres El conjunto de los Chapulineros de Oaxaca Vuelve a ser campeón De la liga de balompié mexicano Chapulineros de Oaxaca Campeón del cuarto torneo de liga Balompié mexicano Es lo que estaba esperando la gente Celebra la... Celebra ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!